Ley contra trata de personas incluir asistencia y protección a víctimas, Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, a 30 de julio, de 2014. Con un enfoque en el que se priorice la atención a víctimas sobre la persecución del delito, el gobierno del estado trabaja en la mejora de la legislación vigente en materia de trata de personas, anunció el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Al instalar la comisión intersecretarial del estado para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos, el mandatario estatal reconoció que el tema es de la mayor importancia para Tabasco, sobre todo porque muchas de las personas que sufren de estos delitos son migrantes que pasan por nuestro país. Estamos trabajando en Tabasco como en todo el país en una legislación para víctimas que involucra todo un esfuerzo del estado nacional para que los esfuerzos de procuración de justicia, de impartición de justicia, no se limiten sólo a la persecución de los delincuentes, sino que también incluyen la atención, la defensa de las víctimas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el jefe del Ejecutivo Estatal también urgió a que se sigan tomando las medidas correspondientes en coordinación con autoridades internacionales, luego que de acuerdo a cifras oficiales, año con año se suman más niños y jóvenes a la lista de víctimas en todo el mundo. Durante el evento, se signó el acta con la que se formaliza el inicio de los trabajos de esta comisión. Firmaron, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, César Oliveros Aparicio, subprocurador de Investigaciones Especiales de esa institución, así como, en calidad de testigos de honor, el gobernador Arturo Núñez, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema BIF, Marta Lilia López Aguilera, y el secretario de Gobierno, César Raúl Ojerra Subieta. En su calidad de presidente de la comisión, el Procurador de Justicia advirtió que de acuerdo con el informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cada año entre 600 y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata, siendo de estas el 80% mujeres y niñas, y el 50% personas menores de edad. Refirió que según fuentes de la Agencia Central de Inteligencia, en América Latina y el Caribe, cada año 50 mil mujeres, niños y niñas son víctimas de trata en Estados Unidos, mientras que la Interpol tiene registros que entre 50 y 70 mil mujeres originarias de República Dominicana trabajan fuera de su país en la prostitución. En el evento que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, participaron funcionarios de diversas dependencias estatales y federales, quienes rindieron protesta como integrantes de esta comisión intersecretarial.